Muchas gracias, Jesús, por hablar de la importancia de la coordinación también entre lo social y lo sanitario, que muchas veces es escasa para tratar temas como este, como la disfagia y de la formación también de todo el equipo multidisciplinar. Y siguiendo con este tema de la disfagia y ya para cerrar todas las ponencias que han ido sucediendo a lo largo de la jornada, nos vamos a centrar en la ponencia sobre el papel del nutricionista en el diagnóstico y el tratamiento de la disfagia. Y para ello contamos de nuevo con Cristina Marcianes, que es nutriasesora de Danone y Nutricia y también, como he dicho antes, miembro del grupo de expertos en la alimentación del Ares. Y nos va a hablar sobre la importancia de llevar a cabo una evaluación personalizada por parte de un profesional, como es el nutricionista, experto en personas mayores y también en la importancia de la formación continua de los profesionales que atienden directamente a estas personas. Así que, cuando quieras, Cristina. Bueno, hola de nuevo. Y hoy, bueno, nos vamos a centrar un poco en el papel del nutriasesor en el abordaje de la disfagia. Aparte, bueno, de hacer valoraciones nutricionales a los residentes que están en riesgo de desnutrición o desnutridos, también ponemos nuestro granito de arena en todo este tema de la disfagia. En primer lugar, nos centramos en la detección de aquellas personas que tienen disfagia. Y para ello, pues es importante saber qué personas tienen síntomas. Como decíais, bueno, los gerocultores, las auxiliares y demás que están dándoles de comer son las que más información tienen sobre esto. Entonces, si tienen tos, si tienen, bueno, pues todos los síntomas de los que hablaba el doctor, pues, bueno, pues es importante tenerlo en cuenta. Cuando tienen alguno de estos síntomas, les hacemos el test MEC, del que hablaba el doctor Jesús. Y ahí, pues, bueno, detectamos que, aparte de preguntar al personal del centro, los síntomas de disfagia, también durante la entrevista del personal al residente, sobre todo los que tienen una capacidad cognitiva mayor, que te pueden contestar, pues les hacemos preguntas simplemente, pues, si le da la tos cuando come, o cuando bebe o cuando come algún tipo de alimento, si se atraganta, si, bueno, pues eso también es importante. Y antes de la presencia de alguno de estos síntomas, pues, como digo, hacemos el test de disfagia. Nos ayuda, nos da mucha información sobre qué textura y qué volumen es el más seguro y el más eficaz para esa persona para que no tenga riesgo de, pues, de atragantamiento. Ya sabemos que la prevalencia en las personas mayores es muy alta y sí que nos enfocamos un poco en la adaptación de la dieta, qué tipo de dieta puede tomar esa persona, tanto los sólidos como los líquidos. Otra de las funciones es la formación, la formación al personal del centro, pues, sobre todo el tema de la disfagia, qué es, qué síntomas tiene, cómo diagnosticarla, sobre todo porque esto es muy importante, porque hay mucha disfagia que está infradiagnosticada, y ayudamos a que los detecten para que deriven y se haga el test, para que avisen al profesional sanitario también para poder hacer el test, y nosotros también lo hacemos. Sobre las consecuencias también que tiene la disfagia, sobre el tratamiento, el manejo, pues, todo lo que comentaba de cómo dar de comer, qué cucharillas utilizar, qué volumen, qué textura, y todo esto es muy importante también, que lo tengan muy, o sea, que sean muy conscientes de todo ello para poder abordarlo de una forma mejor. Y siempre con el tema de las formaciones, pues, nos adaptamos a los centros. En cuanto a la duración de las sesiones, el tipo de sesión, pues, hay veces que se puede hacer una sesión más larga, otras veces puede ser una píldoras de disfagia, o incluso unas catas, o manejo de espesante. Siempre en las formaciones solemos acabar con una parte práctica, de cómo manejar, cómo utilizar el espesante, la importancia de respetar la dosificación de espesante y todo eso. Y el tema de la sensibilización, que esto también es un poco lo más difícil, porque es verdad que las personas mayores son un grupo de riesgo para tener disfagia y no solo son los pacientes con Parkinson, con Alzheimer o con ictus, cualquier alteración desde que se introduce el alimento en la boca hasta que llega al estómago, pues, como problemas de dentición, de salivación, de masticación, problemas de control del bolo, todo esto, pues, aumenta el riesgo de también de tener broncoaspiraciones y estas alteraciones en la eficacia de la deglución, pues, también es muy importante adaptar la dieta, ¿vale?, y vigilar los síntomas. El abordaje de la disfagia, bueno, como hablábamos, en todo esto es multidisciplinar y, pues, aparte de, bueno, los gerocultores, que son los que dan de comer, los que nos pueden identificar los síntomas también, el nutriasesor se encarga también de todo el tema de, bueno, de realizar el test y adaptar la dieta, el departamento médico y enfermería para, pues, dar las órdenes, todo esto siempre es un trabajo en equipo y siempre está consensuado, pues, con el departamento médico, de enfermería y demás, que son los que, bueno, pues, dan la orden, ¿no? Los gerocultores también, pues, para el manejo de espesante, el tipo de dieta que hay que darle, la textura, el volumen y también el residente, siempre que sea capaz de entenderlo, es importante hablar con él y decirle, pues, qué le pasa y cómo vamos a abordarlo y qué es lo que vamos a hacer y por qué vamos a añadir espesante en el líquido, por qué vamos a modificar la dieta y todo esto es importante que ellos lo sepan también. Y luego, bueno, pues, intentamos también ser un poco ahí el soporte, apoyo, la revisión, que nos comentaba también el doctor, esto ahí, pues, aparte de dar las pautas, es importante saber que se están cumpliendo y, bueno, pues, ayudarles en todo lo que necesiten, también desde, pues, eso, la adaptación de la dieta, qué tipo de alimentos pueden comer, qué tipo de alimentos no pueden comer, qué tipo, o sea, cómo deben tomar los líquidos, la adaptación, o sea, todo el tema de la adaptación de texturas, que conocer las diferentes texturas es importante porque a veces les hablamos de tiene que tomar el espesante de textura néctar y a lo mejor no saben cómo es esa textura. Entonces, pues, ahí también hacemos mucho hincapié en respetar la dosificación del espesante, en, pues, que la textura néctar, por ejemplo, sería el zumo de melocotón o una textura similar al zumo de tomate, la textura miel, pues, más parecido a lo mejor al yogur batido, la textura pudin, pues, la textura un poco, la más espesa, y, por ejemplo, el yogur, las natillas, todo esto estaríamos hablando de textura pudin. También, si hay alguna duda, también nos pasamos por los comedores y podemos y demás, pues, podemos resolver dudas in situ. Oye, pues, este no tolera el líquido espesante, no quiere el espesante. Pues, bueno, pues, ver un poco qué maneras, como decía también el doctor, que no, no, al final no es solo espesar agua, que a lo mejor se puede espesar, pues, otro tipo de bebidas, se pueden espesar caldos, infusiones o incluso dar trucos para mejorar la hidratación, pues, añadir al agua, por ejemplo, un poco de zumo para darle sabor, unas gotitas de limón o trucos así para conseguir que se adhieran a la dieta, ¿vale? Porque sí que es verdad que no es lo mismo beber, pues, te bebes un vaso, la verdad que con los espesantes, sobre todo los basados en gomas, que son los más seguros, pues, al final se ha ido mejorando mucho en la evolución de espesantes y cada vez, pues, la adherencia es mucho mejor. No es lo mismo, pues, a lo mejor los basados en almidón, que tienen una textura arenosa, que son más, no son tan claros visualmente, y luego, aparte, que no son seguros, porque al contacto con la saliva se transforman en líquido y pueden producir, o sea, pueden producir un riesgo y producen aspiraciones. Entonces, los espesantes de última generación son los basados en gomas, que son resistentes a la milasa y lo que hacen es mantener, o sea, hacen que se mantenga la consistencia en la boca, que no cambie la textura, ¿vale? Y también, pues, hablamos de… es importante conocer también los alimentos de riesgo, porque hay veces que a lo mejor un residente que tiene disfagia come un alimento de riesgo y no le pasa nada, ¿no? Pues es que ha comido esto y no le ha pasado nada. Vale, no le ha pasado nada, pero el riesgo es muy alto y es lo que tenemos que evitar. Y esto muchas veces se confunde, porque no quiere decir que porque tomen un alimento de riesgo o se vayan a ahogar o que vayan a tener una broncoaspiración, pero cuando existe un riesgo alto, pues, es precisamente de lo que se trata, pues, de evitarlo para conseguir, pues, mejorar su calidad de vida, para evitar complicaciones y que la dieta, pues, sea lo más segura y adaptada posible. Y luego, bueno, en cuanto al manejo del espesante, eso, es importante, pues, hacer talleres para que sepan cómo espesar mejor, pues, primero, por ejemplo, añadir el espesante y luego añadir el líquido, que son tonterías, pero al final, si lo haces al revés, pues, hacen más grumos o a veces tiendes a añadir espesante, no ha quedado la consistencia suficiente, añades más espesante y eso luego no hay quien lo tome. Entonces, bueno, pues, sí que es importante ese tipo de medidas. El tema de las recomendaciones generales y posturales, pues, lo mismo, lo que comentaba, que esté bien erguido, incidir en que esté despierto, en que la barbilla ligeramente hacia abajo, sobre todo, evitar mucho la hiperextensión del cuello, porque eso lo ven muchas veces, las personas que están en silla de ruedas tienden a estar con el cuello muy extendido y esto favorece la broncoaspiración. Entonces, bueno, pues, ayudarse, como comentaban, de cojines o de almohadas para que estén, pues, en la posición ideal, que sería 90 grados. Y, bueno, y luego, pues, aclaración de cualquier duda, de, pues, hablar también con el residente, con los profesionales, con los gerocultores, para si hay cualquier duda, pues, también estamos ahí para solucionarlo o para, bueno, pues, para ayudar. Porque, al final, sobre todo, se trata de hacer un correcto abordaje, un correcto tratamiento y, sobre todo, también a estas personas hacer una valoración nutricional, porque ya hemos visto que el riesgo de desnutrición es muy alto. Entonces, la valoración nutricional en personas con disfagia también es fundamental. Y nada más. Aplausos.